O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus levaneos Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Y yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas O eres solo mía Estoy decidido Se acabó tu juego Ya no me interesas Con tus levaneos Sigur te No sé si es deseo seas Porque vivo como ves, como la sabes, siempre lo haga el mundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo, te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque vivo como ves, como la sabes, siempre en vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras, más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos, y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo, te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo, te puedo regalar todo el amor que te hace falta Como duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la quería Te diría más que amarla, la adoré Es inútil querer, allá lo olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena Que su amor traicioné, que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Me quedó la pena, que ya no sé vivir sin ella Me quedó la pena, de su amor traicioné Que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes Que cansada de esperar un buen día te marchaste Me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy cómo me arrepiento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes Que cansada de esperar un buen día te marchaste Me contaron que sufriste y que nunca me olvidaste Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy cómo me arrepiento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Jugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a casa Amor, las cosas de la vida son así Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy cómo me arrepiento Ya ves, el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Amor, las cosas de la vida son así 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 No se dan ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla, no se da ni cuenta Que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta Que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño Que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he tomado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Te miré de pronto y te empiezo Empecé a querer, sin imaginarme que podía perder, no me di mis pasos y callé en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verte, y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella. No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza, me hace daño hasta el llorar, el vivir de esta manera. No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan, que otra vez me hagan soñar, y otra vez Dios me arrepienta. No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran, que me vengan a contar tantas cosas que me hieran. No me vuelvo a enamorar, que el amor me ha convertido en errante que de andar se perdió por el camino. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No quisiera que el destino otra vez me haga esperar, ese amor que nunca vino. No me vuelvo a enamorar, que es vivir una mentira, cuando se ama por amar, y el amor se hace rutina. No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante, y ahora que ella ya no está, sufro mucho más que antes. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, que me importa, que dirán, si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Si el amor llamar a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, no la cierres nunca invitado a pasar. Ábrele, no te entretengas, no te entretengas, no lo dejes en, no lo pierdas, que no sabes cuándo volver a llamar. Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá. Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amor, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera, déjate querer un poco, nada más. Si te pillan por sorpresa, nunca pierdas la cabeza, déjale que se te acerque y ya verás. Ábrele, no te entretengas, no te entretengas, no lo dejes en, no lo pierdas, que no sabes cuándo volver a llamar. Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amor, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Quiero ser más que tu amor, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Lo tengo todo, completamente todo, mira amigos, y amores y amores, y el aplauso en la noche, lo tengo todo, lo tengo todo, completamente todo. Voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano, cuando es precisa, la loca suerte, besa mi frente, ¿por dónde voy? Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo, un mar vacío, un seco río, que grita y grita, que solo soy, un hombre solo. Vivo en un mundo que flota como el humo, y una pálida sombra. Y un quejido en mi boca, lo tengo todo, completamente todo. Voy por la vida, voy por la vida, rodeado de gente que siento mía. Voy de abrazo en abrazo, de beso en risa, me dan la mano, cuando es precisa, la loca suerte, besa mi frente, ¿por dónde voy? Pero cuando amanece y me quedo solo, siento en el fondo, un mar vacío, un seco río, y grita y grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Y grita y grita y grita que solo soy un hombre solo, 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 un hombre solo. Gracias por ver el video